Entre las entidades que se solidarizaron con las familias más afectadas fueron la Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo, la Oficina Senatorial, la Cervecería Nacional Dominicana y los diputados Olfalí Dalmonte y Carlos Alberto Amarante García. Nosotros le damos las gracias a todos los mocanos residentes en Santo Domingo porque masivamente fueron a apoyarnos llevando su apoyo. La Cervecería Nacional Dominicana entregó furgones de colchones, alimentos y medicinas a las nueve provincias más afectadas por las lluvias. Estamos haciendo entregas simultáneas en las nueve provincias afectadas por estas aguas que han causado tanto daño como una muestra de solidaridad de los dominicanos para con sus conciudadanos que han sido duramente afectados. En Moca y Santiago las ayudas fueron recibidas por los gobernadores provinciales y el Ministro de Interior y Policía Carlos Amarante Baré. Para venir a asistir a las personas que han sido afectadas por las lluvias en nuestra provincia Espaillat. Es bueno decir que ellos se comunicaron con nosotros y bueno hicimos una coordinación en las nueve provincias más afectadas aquí en el Cibao. Mientras que la diputada Lufalida Almonte entregó colchones, mosquiteros y otros enceres del hogar a las familias del sector Los López Tres. Hay que dar por gracia lo que por gracia nos recibe y sobre todo en estos momentos que la provincia está en necesidad, los que somos representantes de la provincia tenemos que hacer alto de presencia. El diputado Carlos Alberto Amarante García entregó materiales de construcción al director de la Junta Distrital de las Lagunas Tito Pérez para iniciar la rehabilitación y construcción de viviendas en la zona. En Moca Rafael Martínez, AN7.